Vibra la tierra Que nos llama a cantarle siempre así Y Sarasa hoy mi canto se emociona y es por ti Tu Sarasa tierra hermosa, cuna de grandes cantores Hoy Sarasa en esta copla, el ya no quiere decir Que te ha regalado voces para que canten por ti Para que canten por ti De Sarasa vino al mundo el gran Carlitos González Roy Mamesa con su trino y te cantaron sin fin Ramón Carico la voz, José Oscar Guerra y su arte Te dieron en su canción impresionante matiz Y volando te cantaba una hermosa para un lata Era Mérida Zamora, de la TV del perfil Invitando a Sarasiar, de la docencia un poeta Te canta Osvaldo Rodríguez, que se sabe bien decir Y cual ave trovadora, el coitora cartanal Que siempre supo alegrar, dibujo tu porvenir Y con voz monumental, le canto y con trepunteo Le canta Yamelis Pérez, cuaricañita y de aquí José Humberto Panzarelli, José Medina y su tino Le han cantado a su terruño, como Carlos Cumarín Con su voz y melodía canta Ramoncito Pérez Y Josefina Alvarado, y el renombrado Blas Ruiz Y una alegre Sara seña con su cantarebeguerito Esa es Carmencita Hernández, pa' quien Sarasa es vivir Y hoy soy de reciapos, esta voz de Malavé Conocido en todas partes, de Capacho, el Chirulí Y también cantan Choyito, el Tuprago y Omar Blanca Rafael Farrán, Guillermo Hernández, siempre pulido en un tris Y una estrella con los propios, hoy solita de mi llano Ella es la flora de Sarasa, Romeo, Oliva, cual Jaradín Y de este cañaveral, un muchacho que es toplero Se llama Rafael Quintana, representa tu existir Y en un rincón hueriqueño, reinando almas en falta Esplasmo toda tu armadura, que más se puede pedir Tú Sarasa, tierra hermosa, una de grandes cantores Hoy Sarasa en esta copla, él ya no quiere decir Que te ha regalado voces, para que canten por ti Ay mi Sarasa, tú que eres madre del llano Por mis venas, siempre está ardiendo tu sol Y por eso te dedico esta tonada Yo soy Lina, y estás en mi corazón Tú Sarasa, tierra hermosa, una de grandes cantores Hoy Sarasa en esta copla, él ya no quiere decir Que te ha regalado voces, para que canten por ti Sarasa la tenaz del guarito